Hola amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, hoy vamos con un Malbec argentino. Se trata de este Santa Julia, reserva de la añada 2011. Un mono varital de uva Malbec, de las bodegas Santa Julia, con un 14% de alcohol. Bueno, leemos que el origen de este vino es la ciudad de Santa Rosa, ubicada en el Valle de Uco, en Mendoza, Argentina. Hay una cosecha manual en cajas o en vines de plástico durante la última semana de abril. Y luego, en cuanto a la vinificación, las uvas fueron descobajadas y molidas. Y luego se realizó una maceración prefermentativa fría para seguir con una vinificación clásica en tinto. Con siembra de levaduras seleccionadas y con una fermentación entre 25 y 27 grados Celsius. Posteriormente, hubo una maceración de 20 días sobre los orujos, con remontajes y delestaje periódicos, con descube y fermentación maloláctica completa. Y parte del vino se cría en barricas de roble francés durante unos 10 meses. Pues eso, lo dicho, con un 14% de alcohol, datos técnicos, leemos que tiene un 5,4 gramos por litro de acidez. El azúcar residual es 2,42 gramos por litro. Y el enólogo, en este caso, es Rubén Rufo. Pues nada, la botella la tenemos abierta ya una hora y cuarto, casi hora y media más bien. Una hora y media. Y bueno, la estábamos metiendo y sacando de la nevera para tenerla a 17 grados, que es como lo queríamos tener. Y bueno, el tapón, pues nada, es un corcho prensado, pero bueno, la verdad que es muy compacto. Tintado, pues nada, un milimetrito desde su base. Y pues nada, vayamos con la valoración. En cuanto a la fase visual, pues bueno, es un rojo picota precioso, de una capa muy alta. Lo hemos dicho, sí, es un 2021, es un vino relativamente joven. Pero eso, mantiene una capa altísima, es un rojo picota, pero eso, yendo casi hacia el negro. Y el ribete es precioso, violáceo, violeta, pero vamos, amoratado a más no poder. Muy estrecho, muy bonito. Vamos a ver en cuanto a su lágrima. Vamos a ver otro viajecito. Pues sí, apreciamos una... Es más bien escasa, pero gruesa y ligeramente tintada. Bien, en color, pues bueno, no está nada mal. Sobre todo, pues la altísima capa que tiene, pues la verdad es que ya llama la atención. Yo le pondría por lo menos un 93 en color, es un color muy bonito. Y vayamos con la fase olfativa. Bueno, un vino súper frutoso, un malve con todas las de la ley, con esas notas de frambuesa súper potentes, incluso también con notas como de mermelada de ciruela negra, también bastante claras. Vamos a agitarlo un poquito. Ahora, pues también hay unos perfumes así florales, hay rosas rojas muy claras, con un toquecito también especiado, estamos percibiendo, en este caso es como de canela y clavo, percibimos. Bueno, con alguna aportación de la madera, ¿no? Encontramos ahora un puntito así como vainillado, encontramos también algo como de cuero curtido, un poquito como de tabaco inglés, también de tabaco de liar y algo de chocolate negro, como de cacao. Bien, muy bien, la verdad que aromáticamente nos sorprende, no esperábamos tanto, de un vino así más bien jovencito, pero... Y bueno, bastante vinoso, se percibe este alcohólico, ¿no? Con notas de duela envinada, con un puntito también de la madera, ¿no? Se aprecia esa madera que, bueno, parte del vino, como habíamos dicho, se ha criado en barricas de roble francés durante diez meses. Bien, en nariz, por la intensidad y por la complejidad, yo le pondría, pues, por lo menos, no sé, pues un 91, pienso, ¿eh? Un vino que nos parece joven en nariz, son aromas bastante frescos en general, pero, bueno, muy bien, porque, pues, por eso es bastante complejo y, sobre todo, de intensidad media alta. Vayamos con la fase degustativa. Bueno, es un vino en plena fase ascendente, con el tanino a flor de piel. Es un tanino, quizás, un pelín verde, ¿eh? Probablemente, pues, la botella habría que haberse dado de aquí un par de añitos mucho mejor, ¿no? Pero, pero, vamos, súper frutoso, ¿eh? La verdad que, vamos, es un tipo de vino que se puede, se puede ver ahora perfectamente. Pero para nuestro gusto, pues, nos gusta, pues, preferimos que el tanino esté un poquito más, más dulcificado, ¿eh? Pero, bueno, repito, pasa por boca, súper frutoso, con notas de frambuesa, pues, lo mismo que hemos percibido en nariz, pero, vamos, clarísimas, ¿eh? Vamos a darle otro tiento. Con una acidez importante, ¿eh? Como percibimos también en nariz, pues, muy licoroso. Ahí, ahora percibimos, es guindal licor, tal cual, ¿eh? Y, de nuevo, esos ligeros recuerdos como terciarios, ¿no? Percibimos la, el, sobre todo, el cuero curtido, ¿no? Está bastante presente. Y también el cacao, ¿eh? El chocolate negro o similares. Con el toquecito, pues, eso, amaderado, vinoso, de duela en vinada, pues, muy, muy, muy presente. ¿eh? Repito, un vino con mucha vida por delante. Quizás el tarino está un poco, un poco verde, ¿no? Para nuestro gusto, pero, bueno, el vino se disfruta igualmente, ¿eh? No hay, no hay ningún problema. Por eso, un balbeck, con todas las de la ley, ¿eh? De lo más, con todas, con toda la tipicidad de esta uva, y con esos mesecitos de barrica, pues, que, bueno, le han aportado, le han aportado un cierto, un cierto, ciertos matices, ¿no? Como decíamos, tanto de duela en vinada, como de, como de baristería fina un poquito, ¿no? Bien, persistente, pues, bueno, no es excesivamente persistente. Creo que estará, pues, en torno al minuto y medio o por ahí. Pero, bueno, en general, pues, repito, un vino para guardar. Si compran estañada, yo aguantaría un par de añitos la botella, pero seguro que, vamos, que mejorará. Ahora, el paso por boca es bastante cremosito, bastante suave, y la única lista que le veo, repito, es ese tarino, ¿no? Que es un pelín verde, pero, por lo demás, súper sabroso, frutal, un muy buen balbeck, ¿eh? En fin, en boca le penalizaremos un poquito por ese tarino verde y, no sé, le pondríamos, pues, no sé, un 88, venga, un 88, ¿eh? Por eso, Santa Julia Reserva Malbec de lañada 2021. Buen vino, pero, repito, guarda en la botellita un par de añitos que seguro que mejorará. Venga, hasta la próxima. Adiós.